Quiero contarles hermanos lo que hace tiempo pasó en un aposento alto Oigan bien lo que sucedió, estaban todos reunidos y Jesús allí llegó Atravesó las paredes y en medio se presentó Tomás no había creído lo que él había escuchado Tomás no había creído lo que él había escuchado Cuando lo vio venir se quedó muy asombrado Cuando lo vio venir se quedó muy espantado No seas incrédulo Tomás No seas incrédulo Tomás No seas incrédulo Tomás Y sé creyente como los demás No seas incrédulo Tomás No seas incrédulo Tomás No seas incrédulo Tomás Y sé creyente como los demás Tomás Tomás no había creído lo que él había escuchado Tomás no había creído lo que él había escuchado Cuando lo vio venir se quedó muy asombrado Cuando lo vio venir se quedó muy espantado No seas incrédulo Tomás No seas incrédulo Tomás Y sé creyente como los demás No seas incrédulo Tomás No seas incrédulo Tomás No seas incrédulo Tomás Y sé creyente como los demás No seas incrédulo Tomás Gracias por ver el video.